Si, si. Hola. Hola. Me vine a notar y te escuché. Nunca hice teatro, pero me encanta. ¿Por qué no me pruebas? Mirá, la verdad que me encantaría, pero... Si no tenés experiencia, no me puedo olvidar. ¿Y vos quién te crees que sos para despreciarme? No tenés derecho a hablarme así. Pero pará, no te vuelvas loca, está todo bien. ¿Ves? Te lo creíste. ¿Te convencí? ¿O querés más? No, no, ya está, perfecto. Eh, mirá, ¿te animarías a hacer una prueba ahora mismo? Obvio, ¿qué tengo que hacer? Ay, Sebas, Sebas, me parece que se te viene la noche. ¿Ves? ¿Ves esos dos chicos que están ahí sentados en el banco? Ajá. Bueno, esos dos también son actores, ¿no? Están representando una pareja de novios. Bueno, tu papel yo ya te lo expliqué. ¿Te lo acordás, no? Sí, sí, pero... ¿Dónde están las cámaras? Es... Es un secreto, están escondidas. Es para que todo se haga más fluido, más natural, digamos. Es como si fuera un reality, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, anda, eh... ¡Acción! ¿Qué estás haciendo con esta? ¿Vos quién sos? No te vas a hacer tonto, ¿eh? Te pregunté qué hacer con esta. Te juro que no sé quién es, Malle. Te lo juro. ¿Cómo que no? Soy su novia. ¿Algún problema? ¡Pero callate! ¿Quién te conoce, nena? ¡No te quiero ver nunca más! ¡Valena! Pero qué capa, a esa chica le tienen que dar el Oscar, ¿eh? ¡Y me reunaste a la tarde! ¿Qué? ¿Siguen con la prueba? Ah, yo pensé que cuando hacía esa chica terminaba todo. ¿Terminaba qué? El casting, nene, dale. ¿Dónde están los técnicos, las cámaras? Eh, vos estás loca, ¿no? Estás loca. ¿De qué hablas? De mi papel. Yo soy Pía. Voy a ser de la chica engañada, ¿entendés? Sí, Lucas. Me está tomando una prueba de actuación. Lucas. Dijiste Lucas, ¿no? ¿Unos rubiositos de mi edad? Sí, el hijo del productor. Me salió bien, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? ¡No te das cuenta, nena! ¡Sos tarada! ¡Nos engañó a los dos! ¡Ese Lucas ni siquiera tiene papás! ¿Qué? Decime ya dónde vivía ese mentiroso. Lucas. Lucas, te buscan. ¿Quién? Pasá. Hola, hijo del productor. ¿Podemos hablar un segundito? ¡Para ahí! ¡No, no grites! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, todo lo que quiero! ¿Qué haces? ¿Qué querés acá? Quiero una explicación. Estaba súper ilusionada con lo de la prueba, ¿sabés? Y era todo mentira. Sí, yo sé que era mentira. Perdóname, por favor. ¿A vos te gusta reírte de la gente, no? No, no, no. Te lo juro, no. Por favor, no grites, no digas nada. Yo ahora te explico todo. Está bien, pero más vale que me convenzas. No puedo creer que tengas tanta suerte. ¿Qué es esto? No mereces, cara. ¿Qué pasó? Está cerrado con llave. Qué raro. A ver. ¡Chicos! ¿Están ahí? Les tengo que decir algo importante. Desarmate. Debes estar jugando a él. No, mamá, tú está abajo. Yo recién lo vi. No, no, yo buscará con él. ¿Sí? Sí, lo creo bien. ¿Qué pasa? Nada. Dame el chicle. Dame el chicle. ¿Para qué lo querés? Aguante. Te explico, dale. ¡Ey! ¿Quién está ahí adentro? ¿Qué están haciendo? Abra. Ven, salamos por la ventana. ¿Qué? Ni loca. Hasta que no me frecí que está pasando acá, no me muevo. No te puedo. Ven acá, por favor. Tú voy a explicar todo, pero abajo. Ah, la apuraste. Mirá, niña, no soy un mono para bajar así, ¿eh? Bueno, está bien. Pero nada, tenés razón. Bueno, ahora decime por qué armaste toda esta mentira. Porque, bueno, ¿viste esos dos chicos que estaban en la plaza? Sí, obvio. ¿Qué pasa? Bueno, yo los tenía que parar. No podía dejar que se pusieran de novios. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, lo que pasa es que yo... Dígame, hija. No me digas nada. Te gustó esa chica, ¿no? ¿Cuál? ¿La que estaban en la plaza? Más bien. Fue por eso, ¿no? Sí, la verdad que... Que sí, me descubriste. ¿Qué te pasa? Sos capaz de cualquier cosa por la chica que te gusta. Por eso, y solamente por eso, te voy a perdonar. Chau. Gracias. Y... Y buena suerte, ¿eh? ¡Corre bien!